¡Vamos! 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 ¡Vamos a cortes de bolitos! Los caminos se van a la plantina y se van a la planta ¡Nio! ¡Esto! Ya le están al fraco Los fracas ¡Es frío! La banda tiene de nadie. Capatele bonito como Pachuqui. Ahora el cocho. ¡Aquí está el berro ya! ¡Aquí está la camisa! ¡Aquí está la camisa! ¡Aquí está la camisa! Gracias por ver el video. 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 Gracias.